¡Suscríbete! Porque confundió Estaba en, digamos, en Promoviendo un banco En la convención de un banco Ajá Donde todos los de ahí Respiran banco Comen banco Comen banco De ese banco, ¿no? Ajá Supuran ese banco Viven para por Según trastro Tragan de Tragan de Los tiene casi que Bueno Los abdujo el banco Ey ¿No? Que era, este Tenemos el audio Busquen audio Galilea Montico Banco A ver, Felipe ¿Sí o no? Que nos esperemos tantito Es que es una Pero vamos platicando, mira El banco Ella estaba en Monterrey En la En el evento del banco Por eso se norteó Y se equivoca de banco Ahora Aquí lo que Lo que Lo que me gustaría resaltar Es la diferencia Entre Galilea Montico Exactamente Y André Le Garret Ve la La diferencia de inteligencia Emocional De inteligencia de todas Sí Fíjense O sea Ella dice En cuanto la riega La empiezan a buchear Y ella acepta La reprimenda Dice Me lo merezco Me lo merezco André Le Garret Nadie hubiera dicho Yo no me equivoqué El banco está en el norte ¿No? ¿No está el banco en el norte? Exacto ¿No? Porque estaba en Monterrey No tiene cualquiera Y dijo va norte En lugar de decir El banco De la convención Dilo también Ya anunciamos uno Es que no sé cuál es Ya lo tenemos A ver Vamos a escuchar a Galilea Es por eso que yo también Confío y creo En Bancomer Me lo merezco Me lo merezco Me lo merezco Yo para mí Banorte Muchachos Banorte Ah, era eso Era Banorte Y dijo Bancomer Ahí sabes Que no me lo sé bien Dice Me lo merezco Soy una estúpida Y ya Pero yo no le estoy diciendo estúpida Ni le lo dijo Pero bueno Me lo merezco La regué La regué Y ya Y vamos a lo siguiente Y ya todo el mundo la perdonó Entonces sí Era en Monterrey Y era Banorte Era más sencillo Además estaba en el norte Sí Pero bueno Pero lo acepté inmediatamente A cualquiera se le va Y suenan parecido Banorte Tienen las mismas vocales A, O, E Ban, O, E Bueno, pero era Bancomer Bueno, bueno, ya Por eso es A, O, E Son las En ese orden Son las vocales Que tiene el banco Estaba pensando Empieza con Ban Los dos de banco A, O, E En un momento de distracción Pero ve la diferencia Sí Ahí mató El chiste Pedrito Sol igual Cuando le pasó lo de la mayonesa Inmediatamente dijo Ay, qué bruto soy No sé qué Y también Pero bueno Lo hizo tan simpático Que quedó ya viral el video Pero en este caso Ve la diferencia Ve la diferencia Con mi Gali Que con mi Andrew Y con Raúl Por supuesto A ver, Andrew Ahora, imagínate Estar casado con ella Y que le diga Imagínate Mi Neri Crubín ¿Por qué crees que? ¿Sabes qué hace Neri Crubín Antes de casarse con ella? Echarla flojerita Y sabe que Tiene una voz bien chida Y cuando mueres Por aquí Se casa con ella Y no ha parado de trabajar ¿Por qué siempre está de gira Y siempre está en la motocicleta Cuando no está de gira? ¡Para no estar con ella! ¡Para no estar con ella! Porque de repente le dice Mi amor Oye Fíjate que Te quedaron un poquito Pasados los huevos ¡A mí no me cae! ¡Te los tragas! ¡Y tú te hablas Y no tienes! ¡Exacto! ¿Cómo vas a saber Si no tienes? ¡Ya una relación horrible! Estar con alguien Con narcisista Estar con un narcisista Del tamaño de Andrés Legarreta Que no va a aceptar un error Es la muerte, amigos míos Y que además ahora Publicó Ay, me han dado mucha risa Los memes Y notas que hay un odio Y un rencor ahí No es como Miguel Y de Me lo merezco Sí, me confundí de banco Es Banorte Lo confundí con otro Perdónme, me lo merezco Es más pamba Beso pivo O sea, no pasa nada No pasa nada Mírala, qué lista, ¿no? Esta no acepta Andrés Legarreta Primero muerta Que aceptaron No, no, no En fin